Muchas gracias por venir a todos y todas. Comentaros que esta es otra de las charlas habituales de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Eso pertenece al ROLAP este que tenemos aquí al lado y tenemos algunos fascículos sobre la asociación también delante. Comentaros que pasado mañana se van a cumplir 30 años desde el acto inicial en el que se fundó esta organización. Y curiosamente con esos 30 años se inauguraron con el manifiesto de una persona que era Mario Bojoslaski. Entonces en el nombre de esa persona todos los años entregamos un premio. Un premio a la labor de una persona que haga en favor del escepticismo y del pensamiento crítico. Y el presidente de ARP hoy aquí presente va a entregar ese premio a la persona que es Julián Rodríguez. Por favor. Gracias. Vente para acá para que salgas en cámara. Así salen en cámara que les he hecho una plaquita. ¿Qué tal? La placa. Al revés. Coño. Empezamos bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un segundo. ¿Coges el micro? Vale. La muestro a cámara porque va a salir sí luego. Es en la placa. Es en la placa. Seudocientíficas. Y es una de las partes de este premio. Sí. Yo más que unas palabras quiero... ¿Puedes coger el sobre por la parte de abajo? Vamos a ver. Yo cuando me dieron este premio el año pasado me dijeron que había sido premiado. Para mí no fue ninguna alegría. Porque el hecho de que yo esté aquí y el hecho de que yo recibiera este premio fue como consecuencia de que Mario Rodríguez, mi hijo, muriera. Muriera porque en España todavía sanidad, los inspectores de sanidad no hacen cumplir las leyes que nos protegen y leyes que sí existen. Y todavía... y también incentivan de alguna manera el pensamiento mágico en las personas que yo considero que está incentivado de manera deliberada. En resumidas cuentas, como comprenderéis para mí, Julián, te hemos premiado. Pues a los compañeros y a las compañeras agradezco que pensaran conmigo, evidentemente. Pero ahí tengo a mi amigo Manolo que el otro día lo comentamos. Digo, pues para mí no fue ninguna satisfacción por lo que conlleva. Simplemente he querido aceptar la invitación de estar aquí hoy, muy gustoso, y recoger el premio para hablar precisamente de lo que estoy hablando. La importancia, la importancia de este tipo de asociaciones, la importancia de estos colectivos y de este movimiento, para que esta persona de 21 años que podía estar hoy tomándose unas cervecitas con nosotros, hoy no esté, porque se cruzó en su camino un tal José Ramón Llorente López, que se presentó como médico, su madre muy amiga de las pseudociencias y muy enemiga de la ciencia, y se juntaron una serie de circunstancias que conllevaron el drama. Simplemente quería comentaros un poquito el motivo de que me hayan premiado, que no es otro que ese. Muchísimas gracias. Aprovecho para comentaros que desde ARP estamos teniendo reuniones con diferentes fuerzas políticas, no diré nombres para que nadie crea que hago propaganda de unas fuerzas otras, que eso tiene poca importancia, pero nos hemos estado reuniendo con dos fuerzas políticas en Madrid, precisamente para tratar este tema. En una de ellas era tratar el tema de las pseudociencias en general, fuimos invitados para hablar con ellas, para responder nuestro punto de vista. Dentro de unos pocos días tenemos con otra fuerza política también en el Congreso de Madrid otra reunión para hablar precisamente del tema de la homeopatía, por qué no creemos en la misma, después de que este partido político se reuniera con los más altos gerifaltes de gente que defiende la homeopatía, pese a que la mayor parte de colegios médicos de España ya poco a poco van dejando fuera la homeopatía entre las secciones que están en la misma y tenemos esas elecciones. Y es muy importante seguir con este trabajo y seguir con esta labor por parte de los miembros de ARP, que todos somos voluntarios, es decir, que todas las personas en ARP no hay nadie que cobre ningún sueldo, pero sí que es gente que defendemos la salud pública desde la perspectiva, por un lado, de la palabra pública y sobre todo desde la perspectiva de la palabra salud, porque creemos que es muy importante, tal como Julián acaba de comentarnos, esa defensa, porque es una defensa que salva vidas. Luchar contra los antivacunas salva vidas, luchar por, diríamos, porque las terapias sean las que han tenido, diríamos, las que se ven reconocidas su eficacia mediante ensayos clínicos comprobados, es una cosa que salva vidas y es por lo que hay que trabajar y por lo que hay que luchar y no dejar que toda esa superchería entre, diríamos, en las farmacias y entre los colegios médicos y entre todas las partes que siempre vemos en los que entran. En cualquier caso, Julián, te agradezco que haya aceptado el premio, y bueno, hay una gran amistad con Julián por un trabajo que lleva incesante, no solamente en favor de su hijo, sino en favor de la causa en general de la lucha contra las pseudociencias y contra las terapias pseudocientíficas, que creo que es realmente remarcable y es por lo que el año pasado desde ARP nos acordamos de esa enorme labor que está llevando a cabo. Muchas gracias por el trabajo realizado y bueno, como siempre, a tu disposición. Bueno, y comentar que este premio que se le otorga a Julián era antes de pertenecer a nuestra asociación, en el cual ahora es miembro de honor, pero para los que sí que son miembros de la asociación, pero aparte tienen una labor distinguida por la difusión, por la lucha contra las pseudociencias, por la difusión de la ciencia, por los valores y otra serie de cosas, hay otro premio que se llama la lupa escéptica, ese es un premio interior de nuestra organización y tenemos el lujo de dárselo a J.M. Mulet, aquí presente. La foto para el Twitter, por una labor divulgadora, primero que abra la cajica. Es de Ikea, es que es de Ikea y hay que montarlo. A ver, si llego a saber que me vais a dar un premio, le digo que me llame gilipollas o algo, así la lupa es más grande. Es que por lo que te llamo, tampoco va a dar para más. Bueno, no habéis venido a oírme a hablar a mí, sino a Alfonso, y entonces, nada, solo daos las gracias, como siempre digo, hacemos lo que podemos, que nunca es suficiente, pero se hace lo que se puede. Y hombre, para dedicar este premio, pues yo creo que me acuerdo mucho de tu hermano, que fue una pérdida que sentimos mucho, y después de lo que ha dicho Julián y toda la lucha que está teniendo por lo que le pasó a su hijo Mario, ¿qué coño voy a deciros yo? Venga, disfrutad de la charla. Gracias. Realmente el premio no lo dimos por la actuación televisiva de... Si llamo, se llamo por joder. Sí, sino por la labor que lleva desde hace muchísimo tiempo desmontando mitos desde dentro de la entidad, con toda esa enorme cantidad de libros, que supongo que muchos de vosotros y de vosotras también habéis leído y habéis tenido el placer de leer, si no en diarios, en revistas, sus aportaciones, o escuchar en sus charlas, y vamos, que desde luego en la entidad estamos muy... Pero es verdad que lo de Mercedes fue una ayuda, en un momento dado. Bueno, y ahora vamos a la actividad habitual de aquí, que se trata de las charlas dentro de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Seguimos esta corriente de charlas de escéticos en el PAF que nace en Inglaterra en 1999 y aquí llevamos ya varios años, unas cuantas charlas, y en este caso tenemos el lujo de contar con el presidente de nuestra asociación que nos va a dar una pequeña charla acerca de los temas que aparecen en la historia habitualmente en sitios como en Cuarto Milenio, que son muy fans de decir que las pirámides las han hecho los extraterrestres y cosas de esas. No sé si nos tocan también las líneas de Nazca y cosas así, es muy divertido. Y un fuerte aplauso y os dejo con Alfonso López Borgoñóz y su charla. Muchas gracias. Un momento que me acabe de preparar aquí el chiringuito. Muchas gracias por haber venido y por estar aquí para escucharme. Creo que lo de Julián realmente ha sido muy emotivo. El trabajo de Moulet también lo es y todos lo conocéis. Yo intentaré hacer algo que yo modestamente creo que es muy importante porque tenemos que pensar que realmente si hubieran venido astronautas en la antigüedad de visitar la Tierra es una cosa, diríamos, muy importante para la humanidad. Es decir, haber podido tener la presencia hace 5.000 años, hace 3.000 años, como mucha gente defiende de estas personas que venían y que de golpe podían construir el último eslabón de las pirámides de Gizé, pues la verdad hubiera estado muy bien. ¿Verdad que esto es tecnología nueva y aún no lo se ha manejado muy bien? No me pasa. Ah, es al revés. No, no, he sido yo. He sido yo. Sí, 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 sí. No hay muchas opciones. Pues eso, la verdad es que sería muy importante poder determinar eso, que las pirámides fueron hechas por marcianos, pero digo más con un cierto nivel de satisfacción personal. Yo me inicié en, a mí la arqueología me había gustado siempre, pero es verdad que cuando tenía 15 años yo leía, bueno, muchísimo a Erich von Daniken y de hecho me quería todos sus libros porque me parecía completamente normal lo que explicaba. Es decir, claro, ¿cómo iban a ser los egipcios? ¿Cómo iban a ser pirámides? ¿Cómo los moáis, esas impresionantes estatuas que hay en la isla de Pascua podían haber hecho por seres humanos? ¿Cómo es posible que la losa sepulcral de Pakal no fuera la de un astronauta? Es decir, eso era obvio que era así y la verdad que me leía sus libros con muchísima atención porque la verdad me parecían, este tipo de entornos me parecía que era completamente normal. Estábamos en aquel momento, en una época que si os recordáis, por todas partes se hablaba de ovnis. Estoy hablando de los años 60-70. Ahora en este momento no se habla de ovnis casi por ningún lado, pero en aquel momento era normal y por tanto parecía normal que todo lo que no había una explicación racional pues fuera motivado por eso. Sin embargo, bueno, uno va avanzando, uno acaba la carrera de arqueología, con más pena que gloria, pero la acaba, y entonces poco a poco vas aprendiendo cosas y vas conociendo cosas. Entre las cosas te das cuenta de lo que es el trabajo metódico que se hace en la labor arqueológica. Y así me hace gracia poneros un par de ejemplos. Por ejemplo, que entre los restos más antiguos de pulgas encontrados fuera de América se ve que las pulgas es un animalito cariñosísimo, muy vinculado con los seres humanos desde hace muchísimo tiempo que surgen en América acompañando a las ratas. En un momento dado pasan el estrecho de Bering en sentido contrario y vienen aquí a, digamos, a Asia y después a Europa y se han encontrado excavando en las ciudades artesanas de Telamarna se han encontrado 39 especímenes de pulgas. Pero no solamente se ha encontrado esto, sino que incluso en una de ellas, fruto de las investigaciones, se ha encontrado la bacteria de la peste bubónica. Es decir, que las investigaciones han conseguido encontrar que una de estas pulgas estaba, diríamos, tenía en su interior, se pudo ver que tenía la peste bubónica. Eso posibilita que se crea ahora, de que igual antes se creía que la peste bubónica en el siglo XIV que estuvo por toda Europa y que causó aquella gran mortandad, antes se creía que había llegado desde la India, pero es posible que llegara desde el Nilo y entonces, bueno, lo que podemos ver es que la vida no había que ser muy cómoda. Pero además de esto es una foto de la bacteria de la peste bubónica, lo digo porque seguramente hay gente que niega que esto exista también, como niegan que existan sí, de cosas por el estilo, bueno, por menos una foto para que se vea que la verdad. Y entonces se ve también que se han descubierto haciendo excavaciones en Egipto que el pan que comían no era demasiado bueno. No sé cómo es el que coméis vosotros, pero el de ellos estaba lleno de bichitos y tenían como unos escarabajos microscópicos, no, no eran microscópicos, no, eran unos escarabajos que eran visibles pero que eran de tamaño muy reducido, se encuentran en trozos de pan en Egipto de hace unos 3.000 años. Es decir, en el mundo de Egipto lo que hemos encontrado es que había muchas cosas. La investigación científica ha sido capaz de determinar que hemos podido encontrar la bacteria de la peste bubónica, hemos sido capaces de encontrar pequeños escarabajos metidos dentro del pan, es decir, la labor de los arqueólogos, que en principio es una labor científica, o debería serlo, seria, metódica y racional, es capaz de encontrar un montón de datos en el pasado, pero nunca encuentra nada que tenga que ver con extraterrestres, nunca encuentra nada que tenga que ver con Atlantes, es decir, que fijaros a qué nivel estamos encontrando todo tipo de cosas de hace 4.000 o 5.000 años y sin embargo somos incapaces de encontrar nada, nada, nada que nos haga ver que fuimos visitados en la antigüedad absolutamente por nadie. Y eso realmente no deja de ser curioso porque cuando uno hace una investigación te vas dando cuenta que igual no hubo en ningún momento ni marcianos, ni jupiterinos, ni saturnianos en ninguna parte, ni entonces como tampoco los hay ahora. Es decir, eso es una cosa que realmente es muy posible y es por eso, en base a eso, que veo que no cabe, vamos a intentar hacer un viaje por lo que son ver un poco cómo se hicieron las pirámides egipcias, ver un poco, estudiar un poco las losas sepulcrales mayas y ver un pelín los moáis de la isla de Pascua. Intentaré ir rápido porque son tres temas, hay un montón de cosas para hablar, pero vale la pena el hacer un breve repaso de las mismas, más que nada es para darnos cuenta que lo que es importante de todo esto es ver que aquello que yo creía de pequeño, que cómo iban a hacer los seres humanos todo esto, no solamente es posible, no solamente es lo más probable, sino que además hay abundantísimos trazas y restos que demuestran que esto fue así. Entonces, hay que decir que exactamente sobre el método de construcción de las pirámides, cómo se hicieron las mismas, en todo detalle, y es muy difícil llegar a ello. Es decir, hay una serie de datos que sí que nos acercan muchísimo a las mismas, pero sí que ya veréis vosotros que hay una serie de hipótesis que siguen estando meramente a nivel de hipótesis y que realmente merecerán que haya más investigaciones para acabar de remarcar, para acabar de aclararlas. Evidentemente, esas dudas se pueden aclarar mediante el análisis científico y el razonamiento lógico o de cualquier manera. Evidentemente, lo mejor es mediante el razonamiento lógico, pero la verdad es que todo se ha dicho que la investigación seria nunca es fácil. Tratar de abordar con seriedad, con método, los diferentes problemas que nos presenta la investigación hace falta muchas ayudas, como se puede comprobar, y hace falta que de alguna forma se haga un gran esfuerzo por parte de los científicos para llegar a ello. Es mucho más sencillo tomarse un carajillo de ron y decir, bueno, pues las pirámides fueron hechas por marcianos o fueron hechas por telequinesis o fueron hechas por cualquier otra técnica que a uno se le pueda llegar a ocurrir. Eso es más sencillo. El llegar a descubrir realmente por un método racional cómo se hicieron las mismas o cómo se pudieron llegar a construir cuesta bastante más esfuerzo y desde luego es una cuestión que da más trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, simplemente para enmarcarlo, las tres grandes pirámides que hay en Gizá, con los nombres modernos y los antiguos de origen griego, son todas de mediados del tercer milenio antes de Cristo. Hay que decir al respecto que se construyeron las tres más grandes y una cuarta que fue destrozada porque se utilizaron para hacer como cantera por los romanos, fueron hechas todas en el lapso de unos 80 años, las más grandes. Aquí tenemos una foto de las mismas, pero hay muchísimas pirámides en Egipto y además a lo largo de muchísimo tiempo. Las pirámides en Egipto no son las tres mastodónticas que hemos visto ahora de mediados del siglo III, sino que hay un montón de las mismas, de diferentes tamaños, en diferentes lugares y se van y los vamos teniendo a lo largo del tiempo. Simplemente que los vayamos, pasaré unas cuantas rápidas para que veamos las tipologías. Estas se dice que es posible que se equivocaran con la inclinación y que luego tuvieron que remediarlo en la parte superior. Yo la verdad es que no lo creo. Yo supongo que debió ser algo voluntario porque los conocimientos por parte de los egipcios... Cuando se dice ese tema, incluso por arqueólogos serios, quiere decir que no conocen demasiado bien las técnicas constructivas de los egipcios porque saber que esta curva, esta recta, casi tiende a infinito cuando uno hace una pirámide, eso era muy fácil de calcularlo. Tenemos la pirámide roja de Seneferu, en fin, la pirámide de Biedefra fue la que es de la misma época, de mediados del siglo XXVI a.C. es la que ahora se encuentra en este aspecto. Eran tan altas como las de Gizé, están hechas un poco más al norte, y el aspecto original que podía tener, más o menos, hubiera sido algo similar a este. Pero está la mastaba esta, que es un monumento fundario también, la pirámide de Senuser, en fin, como podéis ver, en diferentes estados hay un montón. Incluso están las pirámides pétreas, que están mucho más al sur, en Sudán, que fueron hechos por faraones que eran de raza negra y muy influenciados por los egiptos que, bueno, que también quisieron construir sus pirámides con esta forma. En fin, dudas sobre cómo se construyeron hay muchísimas. Las técnicas de algunas gentes que hablan, como se ha dicho, hablan de televitación, telequinesis, pasando por participar en su construcción marcianos, cualquier tipo de cosas. Los egipcios no podían hacer cálculos como este, no podían saber, no sé qué. La verdad es que se comprueba que los egipcios eran seres humanos exactamente iguales que nosotros, que tenían la misma capacidad y que no tenían demasiados problemas para poder hacer todo tipo de cálculos, para poder hacer las pirámides. Sin embargo, han habido muchísima gente que ha hecho historias extrañas con respecto a las pirámides y a la Esfinge, sobre todo con respecto a la Esfinge. Aquí tenemos el caso de Egalcaize, que fue un prisionario, fue un curandero estadounidense de inicios del presente siglo, que decía que habían sido hechas, la Esfinge fue hecha por los atlantes, hacía 15.000 años, que tenía debajo de la Esfinge que se puede encontrar una sala enorme de archivos que fue construida además por él mismo, lo digo porque el hombre en su modestia se atribuyó la construcción de la misma. Incluso hoy en día continúa habiendo la fundación creada por él hace 100 años, él se hizo muy rico con técnicas de curanderismo, continúa, diríamos, 85 años después, continúan, diríamos, pagando expediciones para intentar demostrar sus hipótesis. Aquí tenemos a la Esfinge. Entonces, bueno, Ronda James y su hermana viajaron a Egipto para tratar de encontrar dicha sala de archivos, hicieron excavaros, pero dos o dos metros y medio de excavación y encontraron que había agua, lo cual no está mal, para tener en cuenta que era un desierto. El caso es que es normal porque está al lado del río Nilo y con lo cual encontrar una capa de agua freática, con lo cual quedó bastante demostrado que aunque su voluntad era la de encontrar eso, no podía encontrar nada porque aquello está absolutamente lleno de agua en cuanto se excava un poco. Max Lerner es, en este momento, Max Lerner es uno de los grandes arqueólogos que hay en Egipto, es una de las autoridades mundiales en el tema, pero es muy curioso que al principio de sus teorías él creía las hipótesis de Caix y también, de alguna forma, fue trabajando en estos temas hace muchos años. Hay más hipótesis de gente que habla sobre la erosión de la Esfinge, que debía ser muy antigua, porque como allí no llueve, la manera como está, diríamos, como erosionada la misma implica que tiene que ser mucho más antigua de lo que se dice y también, de nuevo, vuelve a hablar de 15.000 años, otros vuelven a hablar de muchos años antes de lo que se hace, pero todo ello no es correcto porque en Egipto llueve poco, pero cuando llueve, llueve. Es como nos pasa aquí en otro lado del Mediterráneo. Es decir, que cuando, sobre todo en el mes de septiembre y otros meses, cuando caen las lluvias, pues habitualmente es un mes en el que se dobla la cantidad de pluviosidad que hay en el resto del año. Entonces, más o menos, estudios geológicos modernos sobre la Esfinge han demostrado todo eso. Pero bueno, como podéis ver, la gente sigue diciendo cosas. Este Miguel Pérez Sánchez, hace unos años, hablaba tanto en La Vanguardia como en el periódico de que si estaba coronada la pirámide de Keos por una esfera, según los cálculos que había hecho, si conmemoraba el iluvio universal. Este señor, con un trabajo sobre este tema, obtuvo el doctorado en la Facultad de Arquitectura de Barcelona. Lo digo un poco porque vale la pena el recordarlo, este detalle. Hace unos años se descubrió la pirámide, en Bosnia se descubrió una pirámide, esta montaña que vemos aquí. Y hoy una amiga de Cuenca, muy orgullosa de su ciudad, me recordaba, perdonad, porque lo tengo que leer, me enviaba un WhatsApp, en el cual decía, no solo en Bosnia hay pirámides, en Cuenca también tenemos, pero con una nota de orgullo de... ¡Ay! Se me ha borrado. Bueno, pues el caso es que hay una montaña parecida en Cuenca, en la zona de Cañete, en que la gente... está al lado de un meandro de un río, es que no me acuerdo ahora el río, pero el caso es que también hay mucha gente en el lugar que defiende que es una especie de figurat que está enterrado y está exigiendo a la Junta de Castilla-La Mancha que por favor haga excavaciones arqueológicas porque seguro que ahí hay también una pirámide similar a la que está allí. Es una montaña que es verdad que tiene forma piramidal, pero vamos, que obviamente es completamente una montaña normal. Se han hecho algún tipo de cata sobre el terreno y tal y parece ser que los datos que nos proporciona el terreno pues habla de que en Cuenca por desgracia posiblemente como pasó con la pirámide de Bosnia posiblemente es una montaña normal y poca cosa más. Bueno, pero también por suerte nos han llegado muchas hipótesis razonables sobre el tema de la construcción de las pirámides que bueno, aunque muchas veces los datos que tenemos no nos permitan llegar muy lejos, sí que es verdad que nos permite por lo menos elaborar teorías que de alguna forma pueden ser puestas a prueba y que permiten saber más. Sabemos, por ejemplo, de la gran pirámide, sabremos el nombre de su arquitecto, sabemos el nombre de otros arquitectos como Inotep, es decir, tenemos muchos datos sobre las mismas y sabemos muchas cuestiones de su construcción, sabemos, hemos excavado, se han excavado allá al lado de las pirámides, se han excavado los poblados de la gente que construyó, ahora es muy curioso, antes se creía que habían sido esclavos, ahora se supone que por las condiciones de dichos poblados seguramente fue gente libre en el siglo III a.C., en el milenio a.C., y que por lo tanto posiblemente la gente que trabajaba era libre, cobraría algún tipo de estipendio, sería cambio de algún tipo de servicio por alguna cosa, pero posiblemente eran libres y poco a poco cada vez se va sabiendo más. Vale la pena que os lea dos textos, un texto de Heródoto de Alicarnaso y de Deodoro Ciculo, que vale la pena para ver cómo los griegos veían este problema. Heródoto de Alicarnaso vivía aproximadamente en el siglo VI a.C., Diodoro Ciculo, vivió mucho después, en el siglo I a.C., también hablan de las pirámides, también habla Estrabón, pero habla muy brevemente de ella, y también habla Plinio el Viejo de las mismas, pero también sin dar demasiados datos de su construcción. Los únicos que hablan sobre su construcción, que nos han llegado de todo el pasado, los únicos, ni siquiera hay fuentes egipcias, son Heródoto y Diodoro Ciculo. Pero que sepáis que la distancia en años que había entre las pirámides de Iguice y ellos dos, era más o menos la misma distancia en años que hay entre ellos y nosotros. Es decir, eran más de 2.000 años. Con lo cual, los datos que ellos tenían sobre la construcción de la misma eran también muy lejanos. Pero, sin embargo, ambos se intentaron dar una explicación racional de las mismas. Si me permitís, voy a intentar, supongo que conseguiré, leer lo que ellos escriben, porque tiene su gracia. Es decir, ellos, que estamos hace 2.000 años, no intentan en ningún momento hablar de dioses, no intentan hablar de cosas raras. Para ellos, los dos únicos que tenemos que nos escriben en una obra cómo se hicieron las pirámides son racionales. Es decir, intentan explicar cómo se hicieron las pirámides mediante hipótesis racionales. Me he puesto la letra muy pequeña, no veo bien, pero espero que ser capaz de leerlo. Bueno, a ver, para Heródoto, la pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o pollos que algunos llaman escalas y otros altares. Un momento que paso a la siguiente diapo. Que aún es más, aún es más clara. Hecha así desde el principio la parte inferior, iban levantándose y subiendo las piedras ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos que, alzándolas desde el suelo, las ponían en el primer orden de gradas, desde el cual, con otra máquina que en él tenían prevenida, las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas. Pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas, tantas eran en número de las máquinas. O quizá no, siendo más que, o quizá no siendo más que una fácilmente transportable, la irían mudando de grada en grada cada vez que la descargasen de la piedra. Qué bueno es, y aquí él hace un comentario que a mí me parece interesante, de qué bueno es dar de todo diversas explicaciones cuando no hay certeza. Pero da explicaciones racionales. Es decir, no dije, o quizá vino un ovni. No. La explicación es de que igual esta misma máquina solamente iba una, pero la iban subiendo porque no pesaba mucho. Así es que la fachada empezó a pulirse por arriba, bajando después consecutivamente, de modo que en la parte inferior, que estribaba en el mismo suelo, fue la postrera en recibir la última mano. En la pirámide está anotado, y esto también es una cuestión que vale la pena recordarlo, en la pirámide está anotado con letras egipcias cuánto se gastó en rábanos, en cebollas y en ajos para el consumo de peones y oficiales. Y me acuerdo muy bien que al leérmelo, el intérprete me dijo que la cuenta ascendía a 4.600 talentos de plata. Y esto es así, ¿a cuánto diremos que subiría el gasto de herramientas para trabajar y de víveres y vestidos para los obreros? Y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras, sino también aquel, y a mi entender debió ser muy largo, que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea. Es decir, fijaros vosotros que incluso él dice que ha visto en la pirámide inscripciones en que habla de cosas normales, habla de cómo se pagaban las cosas, de los obreros, de cosas normales, en ningún caso le hace falta a él diríamos inventarse ningún dios ni ninguna cosa extraña para hablar. Estamos hablando de un señor que vivía en una época en que vivía, diríamos hace 2.500 años, es decir, que podíamos pensar que en una época en que los dioses abundaban, sobre todo en Grecia, abundaban tantísimo la explicación más normal para hablar de todo esto podía ser hablar de eso, pero no. Diodoro Sículo, siglos más tarde, escribe la pirámide mayor, la de Keops, que es un cuadrilátero por su forma, tiene cada lado de 7 pletros, un pletro viene a ser unos 30 metros, en la base hidratura más de 6 pletros y adquiriendo poco a poco aproximación hasta la cumbre, cada lado termina de 6 codos, que son aproximadamente medio metro y está construida toda de piedra dura, de elaboración difícil, pero de duración eterna, pasados como afirman, no menos de mil años hasta nuestros días o como algunos escriben más de 3.400 años, las piedras siguen conservando hasta ahora su disposición del principio e intacta toda su construcción y se dice que la piedra fue traída de Arabia desde mucha distancia y que la construcción se produjo mediante terraplenes no descubiertas aún las máquinas por aquellos tiempos. Con eso es una crítica a Herodoto, a Herodoto, perdón, él cree que lo de las máquinas que dice Herodoto no podía ser porque en aquel tiempo no estaban descuidas, se equivoca Geodoro Ciculo, máquinas había, pero en cualquier caso no es lo que importa en este momento. Y lo más extraordinario, habiéndose construido unas obras tales y siendo arenosos todo el lugar circundante, no queda ninguna señal del terraplén ni del tallado de las piedras de manera que no parecen trabajos de hombres hechos poco a poco, sino como si toda la construcción hubiera sido colocada en conjunto por algún dios en la nación de Ciculo Dante. Algunos egipcios intentan contar prodigios sobre eso diciendo que formados con sales y natrón, que es carbonato sódico, los terraplenes, el río, lanzándose contra ellos, los disolvió y los hizo desaparecer totalmente sin actuación manual. Pero él viene a la racionalidad. Pese a haber hablado de los dioses y de esos prodigios de cosas, dice, pero esa no es ciertamente la verdad, sino que toda la obra fue devuelta de nuevo a su disposición anterior mediante la mucha mano de obra que levantó los terraplenes, 360.000 hombres, calcula él como afirma, se ocuparon de los cometidos de las obras y toda la construcción alcanzó su culminación con dificultad pasados 20 años. Es decir, lo que observamos de estas dos únicas fuentes por escrito que en la antigüedad nos hablan de cómo se construyeron las pirámides es que no les hizo falta inventarse tonterías. Intentan dar una hipótesis lógica. Ambas hipótesis son diferentes, pero de alguna manera ambas podrían ser, tanto la hipótesis de las máquinas como la hipótesis que dice Diodoro Ciculo de los terraplenes. Cuando habla de terraplenes posiblemente lo que está hablando es de algo similar a las rampas que es la hipótesis más extendida hoy en día que era que mediante rampas subían para arriba, que eso lo veremos, subían las losas hasta arriba, pero de alguna forma como podemos ver no les hacía falta inventarse nada absolutamente raro para intentar entender cómo se habían hecho las pirámides. Entonces, espera, paso por aquí, disculpad, estoy más cómodo para... Entonces, simplemente para que sepáis la altura de los... tenéis un poco algunos datos sobre la misma. Estas son las medidas según dijo Diodoro, según dijo Heródoto, las medidas originales tal como están calculadas ahora, las medidas actuales de las tres grandes pirámides, deciros... Claro, es que yo vivo en Barcelona. En Barcelona, la montaña de Montjuic, que igual alguno conoce, que está al lado del puerto, mide unos 170 metros, es decir, es poco más alta que esta pirámide. Cuando uno llega a Barcelona, mira la montaña de Montjuic, uno la ve sensiblemente alta, lo digo porque estamos hablando de que las pirámides son realmente altas y si alguien está en Egipto y la ha estado viendo, se da cuenta que además en aquel paisaje destacan poderosamente. Bueno, pues por lo que se crea ahora, todos los sillares fueron extraídos de canteras muy cercanas, tan cercanas como que están a unos 100 metros como mucho de las mismas pirámides que hay por ahí. seguramente se movían mediante una serie de trineos que se deslizaban sobre troncos transversales lubricados con barros o directamente por encima de la arena sobre la que se vertía una cierta cantidad de agua para facilitar el movimiento de los trineos por encima. Eso es muy curioso, ahora, luego lo veremos, voy a avanzar un poco si me permitís, ahora esto de aquí, es decir, hay algunos bajorrelieves que muestran cómo se está tirando, vertiendo un líquido por encima del trineo. Entonces, lo que se ha comprobado ahora mediante arqueología experimental y mediante la lógica es que mover un trineo por encima de la arena es muy jodido, si no intentarlo en una playa. Si hay muchísima agua es muy complicado porque se vuelve fangoso el terreno y es imposible moverlo. Lo que se ha comprobado es que la mejor manera de mover pesos por encima de la arena es vertiendo una cantidad de agua ni muy grande para que se embarre ni muy pequeña para que siga siendo arena que cambie un poco la textura de la misma y entonces es muchísimo más fácil el mover eso. Entonces es curioso porque esa hipótesis se puede ver reflejada en eso. Antes se creía que esto era algún tipo de líquido ritual que se tiraba, diríamos, delante de los trineos cuando se transportaban grandes piezas y es posible que el origen fuera mucho más prosaico que fuera simplemente para conseguir una textura en la arena que facilitara el transporte de estos objetos tan pesados. Vuelvo para atrás. Bueno, pues eso, movido por trineos, la gran mayoría de estos bloques son de un tipo de caliza de baja calidad tal como pone aquí y son de la misma zona de Guizé. Entonces aquí podéis ver las pirámides y podéis ver los bloques. Estos bloques, estas calizas que están justo al lado de las pirámides tienen un determinado grosor las mismas, están separadas por capas de arcilla y es curioso porque se puede comprobar como las hiladas de bloques que tiene tanto la esfinge de Guizé como tienen las pirámides se corresponden con extractos geológicos, con estas capas separadas por arcilla que tenían estas calizas que tienen por el terreno. Entonces, bueno, es muy sencillo como se puede comprobar el que las fueran tallando y trabajando por la zona. Entonces aquí vemos una fotografía de estas canteras con resto de estación de bloques y al fondo se ve la pirámide de, esto ya lo hemos visto antes, transportando esta figura. Aquí vemos otro sistema de transporte como podéis ver. No hay ningún misterio en este sistema de transporte sino que todo siempre es absolutamente normal. No hemos encontrado ninguna persona con trompetas en vez de orejas moviendo los objetos. Todo entra en una absoluta lógica y normalidad. Aquí, que se ve muy mal, es un bajo relieve que se ve el transporte. Las piedras que tienen las pirámides son de tres tipos. Las calizas locales, luego tienen la superficie era una caliza de una mayor calidad que era de la zona de Tura que está un poco más lejos y después sí que hay otro tipo de piedra mucho mejor que viene de Aswan que está a unos 800 kilómetros pero que no es en grandes cantidades y que por lo tanto sí que tuvieron que transportarla en barco pero como podéis hay barcos que transportan piedras es decir, estamos hablando de una normalidad completa y absoluta. Bueno, aquí pone un poco lo que ya he explicado. La caliza se puede trabajar sin ningún problema. Recordemos que en el año a mediados del tercer milenio las herramientas eran o bien de piedra o eran de cobre. Aún no estamos en la edad de Boronce en Egipto con lo cual era material de mala calidad pero arqueología experimental ha podido comprobar que era fácilmente bueno, fácilmente no había que currárselo pero se puede conseguir con ese instrumental el obtener los diferentes bloques que hacían falta para hacer los sillares que tienen un peso medio de dos toneladas y media. Aquí como podéis ver podemos observar cómo se puede comprobar cómo los mismos egipcios en diferentes grabados van bajo relieve se va comprobando cómo van construyendo. Aquí tenemos sillares algunos podéis comprobar que tienen diferentes tamaños y lo mismo es porque iban sacándolos a medida que iban sacándolos de bajo tierra y se corresponden exactamente con los estratos geológicos que tenían que encontraban. Entonces el misterio que seguimos teniendo es suponemos cómo lo transportan porque tenemos tal pero no hay ninguna imagen que nos enseñe claramente cómo subían las piedras hasta arriba y eso es una dificultad más grande de la que parece. Es decir Diodoro Sículo da una explicación sobre cómo es la misma Heródoto da otra y ahora tenemos otro. Entonces ahora se supone básicamente que debió ser una rampa en espiral de adobe que circunvalaba completamente la pirámide en construcción. Aquí tenemos tres modelos o bien podía ser una rampa frontal o una rampa en curva o este tipo de rampa. El problema que tienen estos sistemas es que lógicamente tienen una dificultad. Es decir cuando uno está estirando un peso y necesitas un montón de gente para estirarlo necesitas una cierta distancia. Entonces no queda claro cómo superaban las curvas ni siquiera como hipótesis racional no está claro. Es decir aquí falla algo aunque hubiera sido una curva estirar en una curva un bloque tan grande como son estos tampoco es tan sencillo. Es decir no posiblemente va a haber que currárselo y va a haber que o sea el espíritu crítico se demuestra siendo crítico con todas las teorías es decir con la que dicen los científicos y con la que dicen todos porque en el fondo lo que estamos es para criticarlo absolutamente todo. Algunos es más fácil que otros. Entonces tiene ese problema. Después la cantidad es verdad que en el desierto hay mucha arena pero vosotros tratar de pensar la cantidad de arena que hace falta para cubrir completamente la pirámide y hacer quería que era el mío no no pues el caso es que cubrir todo esto con una enorme cantidad de arena ya era algo que preocupaba a Diodoro Sículo tal como hemos visto antes que no entendía él cómo hacía y que él suponía que bueno capazo a capazo los mismos obreros que habían construido la pirámide y le iban desmontando aquí hay una verdadera para mi gusto aquí hay un verdadero problema que ahora se ha intentado como después explicaré bueno aquí tenemos algunas fotos algunos dibujos que más o menos explican explican esto y entonces bueno dicha rampa iba aumentando en altura seguramente se empleó algún tipo de palanca para ubicar definitivamente las cosas pero seguimos con ese problema aquí vemos rampas rampas frontales en las tumbas de los nomarcas que está en la zona de Aswan es decir que rampas posiblemente utilizaron pero una cosa es utilizar rampas aquí que parece racional y otra cosa es en las pirámides que parece raro yo digo por el tema de las curvas en recta no hay ningún problema pones gente a estirar o animales o lo que sea hacia arriba y es una cuestión de encontrar la cantidad suficiente pero en las pirámides es complicado esto ha hecho que David Ovich que es un es un ingeniero químico francés que es el que creo que inventó los geopolímeros o si no lo descubrió él es una persona que más lo ha trabajado haya pensado que posiblemente la técnica constructiva las piedras no fueran piedras talladas aunque por las canteras parece que sí que lo fueron sino que lo que él supone que es posible que fueran diríamos una especie de hormigón hecho en base a a a a una serie de componentes que se ponían que se mezclaban con el agua del Nilo y que eso hacía que fuera mucho más sencillo subir que no hacían falta rampas ni nada por el estilo eran diríamos como una especie de cemento que se podía ir subiendo en la parte de arriba se mezclaba arriba con agua y con mediante un encofrado se podían hacer las formas de hecho ha tenido algunos éxitos y algunos científicos han comprobado que más o menos las sillares que se encuentran en en las pirámides podían tener que ver con algo de estos pero también tiene presentan muchísimo más problemas que ventajas por muchísimas razones es decir la hipótesis científica el Davidovich el científico hay otros científicos que también lo están lo están diríamos apoyando pero creo que el ver diríamos sobre la tierra todas las marcas que dejaron los canteros al extraer los bloques es algo que le va a costar mucho superar y bueno esta imagen bucólica nos permite olvidarnos por el momento de las pirámides y pasar al mundo de los mayas y ver la famosa losa sepulcral del rey Pacal esta supongo que la habéis visto porque esta es la de siempre es decir esta es la que a mí para mí era la prueba más clara de que realmente habían venido los marcianos lo de las pirámides podía ser que no pero este señor está claramente manipulando mandos con sus manos está sentado sobre una tobera está hablando por un micrófono con alguien que no se sabe quién es y parecía claro que bueno que esta persona había había hecho un viaje espacial pues eso en el mundo maya del siglo del siglo IX después de Cristo entonces ha habido gente que con un esfuerzo superior ha empezado a dar diríamos ha hecho estos juegos para demostrar cómo es absolutamente lo mismo lo que se ve en un lado en otro tiene pequeños problemas esto desde la perspectiva de una perspectiva de la astronautica que cualquier persona que sea sometida a la aceleración que supone esto no puede estar manipulando objetos eso no pasa en los cohetes en los cohetes la gente está puesta así porque no puede aguantar la enorme presión que supone el vencer lo que es la velocidad de escape que se necesita para salir de la tierra y entonces si salía fuego por detrás como ellos suponen que salía no podía estar manipulando mandos como si tuviera un avión y si y si de alguna forma estaba manipulando mandos debía estar en el espacio con lo cual ya no había fuego por detrás pero bueno de todas maneras podría ser podría ser un reactor o alguna cosa extraña no tenía por qué ser no tenía por qué ser esto entonces hay otros que también hemos encontrado por ahí porque me parecía otras hipótesis que también hablan de esto en este caso el creador señor del agua que es un genetista sirio tal como se ve en grabados sumerios los sirios y los sumerios tenían poco que ver en grabados mayas atlantes de palenque modificando en el árbol de la vida la genética humana todo esto captado de esto o sea que está modificando la genética humana se ve simplemente han sido capaces de comprenderlo simplemente mirando estos dibujos la verdad es que la cuestión es mucho más sencilla Pakal era fue el señor de la ciudad de Palenque Palenque está situada aquí al sur de México vivió en el en el siglo en el siglo noveno después de Jesucristo su hijo se llamaba Kinnish Kambalán que quiere decir serpiente jaguar orientada al sol más fácil lo de Kinnish Kambalán y le dedicó a su padre una vez muerto su padre una serie de monumentos y una serie de templos y una serie de inscripciones entre las cuales está la losa sepulcral que es la que estamos ahora tratando de de ver aquí tenemos un mapa de un mapa de Palenque en el cual podemos ver el templo espérate esto iba así este este es el templo de las inscripciones que es donde se encuentra la losa sepulcral de Pakal aquí tenemos el templo de la cruz que es un templo en el que también se encuentra un bajo relieve que es muy significativo y aquí tenemos el templo de la cruz foliada o cruz en ramada que también luego veremos se llaman cruces no porque hubiera cruces sino porque hay una figura que parece una cruz pero simplemente es por esa razón entonces bueno aquí tenemos un corte de lo que es el templo de las inscripciones costó un montón a Alberto Rulluie en los años 40 al llegar ahí abajo porque obviamente los mayas habían rellenado todo absolutamente con piedras de mampostería con lo cual costaba mucho llegar a eso pero hay que decir que la tumba de Pakal se encontró casi en perfecto estado como la de Tutankamón fue una suerte se encontró un cadáver de un ser humano allí dentro se encontró un ajuar funerario que eran piezas de jade y otros materiales nobles que eran exactamente homologables a todo el mundo maya de su época o sea no se encontró nada ni siquiera un tornavís que podía haber sido chulo si hubiera salido al espacio algún tipo de recuerdo de sus viajes espaciales todo el material era exactamente el mismo que se podía encontrar en cualquier otra tumba de cualquier de cualquier templo maya de cualquier monumento funerario maya aquí tenemos una imagen de la losa en su disposición en su disposición original aquí podéis ver que hay unas inscripciones en el lado de la misma en el lenguaje maya que nos habla de un mundo muy normal de su fecha de muerte los eran los mayas sabéis que tenían unos conocimientos astronómicos muy profundos con lo cual es fácil determinar y alguna serie de cuestiones con respecto a Pakal sin mayor complicación y aquí tenemos la famosa figura tal como se pone que habitualmente bueno pues de alguna forma nos perdón he dicho el siglo IX es el siglo VII es del 687 disculpare que he cometido un error de 200 años bueno pues aquí tenemos a Pakal en esta forma que es la pero aquí para verlo un poco más claro en este dibujo y aquí tenemos la forma como de verdad tiene que ser visto entonces analizado desde la óptica correcta iré un poco rápido a partir de ahora aquí lo que tenemos es vemos a Pakal que está en esta posición vemos esta figura que es como un cohete pero analizado los objetos uno por uno empezamos a ver ciertas cuestiones que luego analizaremos esto me tendréis que creer es un árbol de la vida es un árbol de la vida que fijaros que tiene un poco de forma de cruz porque aquí al lado tiene diríamos dos cabezas que son de maíz luego lo veremos más claro en otros grabados similares en otros paralelos aquí tenemos una serpiente con dos cabezas y esto que tenemos aquí a poco que os fijéis un poco podéis ver que es un demonio en realidad esto aquí lo que representa es un demonio es el demonio de los cuatro puntos cardinales y este demonio de los cuatro puntos cardinales habla del mundo funerario aquí en realidad lo que estamos viendo es diríamos una ceremonia de divinización de resurrección es decir el kestal que es el pájaro que tenemos aquí arriba es una representación del sol es decir lo que tenemos es que al igual que pasa con el día y con la noche que el sol muere cada día y vuelve a renacer por la mañana lo que los mayas creían era que los señores mientras vivían eran seres humanos normales pero tras la muerte vivían un proceso de divinización en el cual ascendían a los cielos entonces surgían de la muerte donde habían estado capturados durante unas horas surgiendo de la muerte iban avanzando por el árbol de la vida hasta que llegaban arriba donde está el kestal que es el símbolo del sol aquí por el medio está un símbolo funerario como es la serpiente dos cabezas y tiene dos cabezas porque una cabeza de alguna forma entronca con el mundo de los muertos y la otra cabeza entronca con el mundo de los vivos y los símbolos de las cabezas con el maíz que tenemos aquí al lado son símbolos que tienen que ver con la vida para el maíz para la cultura maya tiene una importancia fundamental de hecho ellos creían que los seres humanos procedían de la pasta de maíz y por lo tanto esto le está asociando en el árbol de la vida a todo este a todo este sentimiento de que es un ser que está saliendo diríamos de la muerte y que está avanzando hasta el que está que es el símbolo del sol y que es la máxima deidad que tenían los mayas entonces aquí tenemos otra imagen con más detalle de ese plano central en el que se puede observar creo mejor lo que es la nariz los ojos la boca de esta divinidad infernal de los cuatro puntos cardinales aquí tenemos una imagen del templo de la cruz foliada un pequeño templo y en el templo de la cruz foliada tal como podéis o cruz en ramada lo que tenemos de nuevo es a Pakal con un gran sacerdote aquí tenemos de nuevo el árbol de la vida Pakal le está ofreciendo ofrendas al árbol de la vida antes de su muerte aquí lo estamos viendo aquí tenemos de nuevo al que es tal aquí tenemos de nuevo tal como veíamos antes las panochas con las cabezas humanas aquí tenemos de nuevo a este dios este árbol como se hunde diríamos en el infierno y como surge del mismo con esta deidad infernal que tenemos aquí aquí tenemos otra deidad que surge en este punto pero como podéis ver Pakal le está ofreciendo no le está ofreciendo un ritual a un cohete sino que le está ofreciendo a un diríamos le está ofreciendo algo que claramente tiene que ver con lo que son las tradiciones las tradiciones mayas pero no solamente eso en el templo de la cruz que es este que vemos aquí encontramos también la misma figura de nuevo tenemos el árbol en forma de cruz coronado por un pájaro gestal con una serpiente alrededor de sus ramas lo paso rápido aquí podéis ver la serpiente aquí tenemos de nuevo las cabezas con las panochas tenemos aquí al gestal en su parte superior aquí debajo tenemos al demonio de este demonio infernal de los cuatro puntos cardinales y como podéis ver tenemos lo mismo a un sacerdote pequeñito que está ayudando en su ceremonia apacal enorme que está haciendo sus rituales con respecto al árbol de la vida preparándose para ese viaje que tendrá que hacer después de su muerte y como podéis ver vosotros si uno de alguna forma no se centra solo en querer ver una cosa y darle la primera hipótesis que se le ocurre sino que lo que intenta es realmente comprender las cosas se da cuenta que lo que estamos hablando es una cuestión simbólica que era muy normal dentro de la cultura maya y que simplemente lo que aquí vemos es perdón que me he equivocado aquí lo que vemos es simplemente eso lo que comentaba yo antes que es como después de haber hecho todas las ofrendas pacal a este árbol de la vida para su ceremonia después de la muerte como su hijo que Inís Kambalán en esta representación en su blosa sepulcral o el mismo antes de la muerte ya previendo lo que son los hijos ya se la dejó hecha por lo que pudiera ser como vemos como se representa a sí mismo surgiendo de los infiernos de alguna forma y ascendiendo diríamos hasta el cielo del mundo maya donde le espera ese dios del sol allá arriba ese pájaro que es tal que sale en otras muchísimas representaciones es decir es algo que tiene paralelos frecuentes en el mundo maya no estamos hablando de ninguna cosa extraña y si se ve incluso si observáis los rasgos que se ven aquí de Pakal se pueden ver que son los mismos rasgos más o menos aquí está un poco más gordete pero que se pueden ver en otras figuras parecidas de Pakal que se encuentran por toda la zona y bueno el último gran tema porque ya no he querido meterlo de las líneas de Nazca porque ya era muy largo y no tenía nada que ver con él no podía tener que ver son los moáis de la isla de Pascua aquí aquí tenemos la isla de Pascua la isla de Pascua como sabéis los europeos llegan en el siglo XVIII cuando llegan en el siglo XVIII se ven una población que está la isla de Pascua ha tenido tres fases a su historia un primer momento en el que llegan los primeros pobladores hasta la misma un segundo momento que es la fase de construcción de todas las estatuas y una tercera fase que es la de decadencia que es la de los últimos 100 años previos a la llegada de los primeros de un holandés y de los españoles que después finalmente toman el territorio es una isla realmente aislada la isla más cercana es la de Pitcaim que si aún ha visto la peli la del motín del Bounty es donde van a parar los marinos ingleses después la isla más cercana está a 1800 kilómetros o sea es la distancia que nos separa más o menos de Amsterdam es decir está realmente muy lejos son dos puntos en el mar la costa de Chile creo que que es el estado en el cual está enclavado la isla de Pascua creo que está a 3500 kilómetros es decir está realmente lejos y es un punto realmente aislado bueno esta es la isla de Pascua tuvo siempre una cierta población pero nunca excesivamente grande la misma y como podemos ver hay una cantidad enorme de moáis por toda la isla y vale la pena un poco el tener esta visión previa para saber de qué estamos hablando la primera pregunta que como me la hacían y no la sabían luego la miré moáis es escultura en el idioma Rapanui uno le toca saber estas cosas para poder dar las charlas se conocen unos 877 moáis esculpidos pero se supone que posiblemente hubo más de mil que llegaron a hacerse en un primer momento están distribuidos por toda la isla 288 de ellos fueron transportadas hasta la costa y un 90% de los transportados hasta la costa fue denegidos sobre una especie de plataformas ceremoniales un moai promedio pesaría lo que aquí pone unos 4 metros de alto aproximadamente y pesaría 12 toneladas y media la mayor parte de ellos fueron el 95% 97% no me acuerdo ahora muy bien fueron labrados en toba del cono volcánico del rano Uraraku que es uno de los volcanes más altos que hay en la isla donde aún quedan 400 moáis en diferente estado de construcción entonces toda esta fase en la que fueron construidos los moáis es una fase que va desde el año 700 al 1600 aproximadamente todo después de Cristo aquí tenemos unas vistas de la montaña del rano la verdad que cuando uno ve estas vistas uno piensa que debe ser chula la visita a la isla de Pascua y no solamente por los moáis aquí vemos como en la pendiente del rano Uraraku se ven algunos moáis mientras están siendo construidos aquí tenemos la cantera en la que se hacían la mayor parte de los moáis que es esta que estáis moviendo aquí abajo entonces los moáis representaban quizás a los acentos ancestros importantes de cada tribu hay que decir una cosa que en antropología es muy importante y eso lo han aprendido los antropólogos los pueblos primitivos como los pueblos actuales la gente miente se olvida de las tradiciones las va cambiando con el tiempo y son muy malos para recordar las cosas y a veces incluso mienten de manera que a veces las tradiciones orales poder seguirla gente que diga los primeros exploradores europeos que llegan allí en el siglo en el siglo XVIII y comienzan a preguntar qué es lo que pasaba que las personas que habitaban en ese momento ahí recordaran por qué en años 700 después de Cristo mil años antes se habían construido los primeros moáis es un poco incierto es decir que y no hay ningún tipo de crónica escrita al respecto si ya ha costado encontrar de los egipcios calcular aquí eso vale la pena porque para que entendáis la dificultad es dar explicaciones satisfactorias a las cosas ahora se supone que los moáis representaban a los anteestos importantes de cada tribu que la isla estaba repartida en tribus en diferentes tribus y que cada tribu tenía sus propios moáis y sus propias y su propia zona donde construirlo entonces eso intentaremos verlos un poco más más tarde hay moáis que son excepcionalmente altos pero que no se han podido mover como este uno que se encontró en el Rano Raraco que mide casi 22 metros y su peso hubiera estado entre las 160 y las 180 toneladas el más grande erigido mide la mitad unos 10 metros de altura y pesa solo se único toneladas lo cual ya es y hay algunos mucho más pequeños de 1 metro 13 vamos por aquí lo cual este no debió costar tanto el moverlo entonces aquí tenemos el 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 más grande de los que la mayor parte de ellos fueron derribados los que ahora están de pie que sepáis que han sido reconstruidos por la la administración pública de Chile y de la isla de Pascua entonces este es el más grande de los que estaban in situ y que fue derribado y aquí tiene un pujau que es una especie de gorro de color rojo que les ponían por encima entonces todo parece indicar por los restos de los que se han encontrado que la cantera fue abandonada repentinamente porque quedaron muchas estatuas a medio la hora en la roca 397 moáis como podéis ver casi la mitad de los que hay en la isla se quedaron sin acabar en la cantera y 92 han aparecido con daño se parecen abandonados en el camino del transporte hacia un aju que es el punto de la plataforma en la que estaban de todas maneras este dato parece abandonadas ahora se ha puesto en duda hace 10 años pero lo veremos más tarde prácticamente todos los moáis terminados fueron derribados las estatuas se cayeron al poco tiempo de su erección no ha habido pruebas claras si fueron derribadas en medio de una revuelta de origen social o se cayeron por causas naturales no se sabe se supone que fueron por causas por revueltas sociales pero la verdad es que no se sabe en absoluto que es lo que ocurrió con los mismos entonces bueno simplemente que tengáis aquí algunas vistas de estos el moáis gigante que no se pudo levantar y que sigáis viendo algunos de los mismos estas son unas excavaciones que están llevando en el rango Raracum bueno entonces llevaban estos los pucados por encima de sus cabezas que no queda muy claro cómo eran capaces de subirlas a las mismas lo cual es un misterio pero que supongo que es posible que fuera mediante algún tipo de plataforma de tierra pero es algo que de momento tendrá que trabajarse mejor se descubrieron se creían que eran elementos funerarios porque los ojos no se labraban en el los ojos la parte del ojo no está aquí no se ve bien no estaba en las en las en las canteras sino que se hacía en el último momento y se pensó durante un tiempo que es posible que tuvieran algún tipo de ligazón con el mundo funerario pero parece ser que se han descubierto que en las cavidades oculares podían colocarse placas de coral a modo de ojos con lo cual es posible que no representaran a seres muertos sino que representaran de alguna forma algún tipo de ser vivo aquí tenemos una una lo que antes he comentado de la zona del Ajo de Nao Nao que de alguna forma vemos una serie de cómo debió ser en principio los mismos colocados diferentes pocaos Montani que en su obra Recuerdos Futuros señalaba que que era imposible que los habitantes de esa isla del Pacífico levantaran ellos solos que no había madera suficiente que su construcción se debió sin duda a la presencia alienígena y bueno han seguido más que nada los para arqueólogos defendiendo lo mismo desde entonces entonces bueno la isla de Pascua es un ejemplo de cómo las cosas se van resolviendo con trabajo con aquel esfuerzo del que antes hemos comentado mediante la técnica así por ejemplo la palinología ha sido capaz de descubrir en la isla de Pascua que es verdad que no hay muchos árboles en la isla de Pascua pero es cierto que no los hay ahora precisamente los árboles en la isla de Pascua la palinología ha demostrado que había numerosos árboles en la antigüedad en la isla de Pascua pero posiblemente por culpa del ponerse como locos hacer esculturas como estas y transportarlas por toda la isla han perdido diríamos toda la riqueza del arbolado natural que sepáis que zonas como Grecia o como España tenían ahora hay muchísimos árboles en España pero que en la antigüedad tenían muchísimos árboles diferentes ahora vemos en la zona alrededor de Valencia vemos enorme espineda yo vivo en Cataluña allí también hay enormes pinedas pero antes era normal lo normal es que hubieran robles había encinas había muchos más árboles lo que pasa es que los árboles de ese tipo lo que se empleaban era para hacer barcos y para otro tipo de cuestiones y ahora lo que hay son pinos que crecen más rápido y de alguna manera su plantación es más cómoda pero que hemos sido culpables nosotros del cambio diríamos del registro que hay de árboles en nuestros alrededores posiblemente porque es la mano humana la que lo provoca pero que allí había árboles y allí se podía se podían de alguna forma todos los árboles que hacían falta para ello Torres Yerdal que tuvo algunas hipótesis curiosas sobre otros temas haciendo también arqueología experimental comprobó que en un año y con un grupo de solos y sombres se podía tallar entero de arriba abajo un moai lo que evidentemente podéis ver que no es ni mucha gente ni mucho tiempo las rutas de transporte de las tatatas desde sus canteras en el reino de Aracu hasta su lugar donde se encontraron a veces a unos 18 kilómetros tampoco permite hablar de grandes misterios las rutas del transporte están claramente marcadas sobre el suelo y levitación o gigantescos ovnis grúa desde luego no fueron en ningún caso necesarios en el año 2005 la revista Antiquity lo que gracias a una serie de imágenes obtenidas en alta resolución pudieron estudiar lo que era la amplitud de la red diaria a lo largo y ancho de toda la isla de Pascua y vieron que era mucho más más rica de lo que se conocía y vieron que el traslado de las tatuas seguramente por la manera del trazado de las mismas que no se intercruzan en ningún caso debieron ser hechas por grupos diferentes porque siempre los trazados cada grupo son grupos que partegen aquí pone he puesto que competían entre ellos porque era la hipótesis que había en aquel momento pero posiblemente es algo que realmente no se sabe y que lo hacían a través de toda la isla que los iban que los iban porque se ha encontrado fácilmente todo eso esas carreteras curiosamente no vinculaban en ningún caso a los poblados sino que simplemente eran para mover estatuas o sea toda la comodidad que había en la isla era simplemente para la cuestión de mover a los moais no habían carreteras diremos para que la gente se desplazara por las mismas las carreteras que hay siempre están asociadas a una estructura radial que sale del ranuraracu y está pensada básicamente para el transporte de las piedras podemos ver que el tamaño de las piedras como puede parecer lógico a medida que a medida que se alejaban el punto donde iban a colocar las mismas las piedras eran de menor tamaño y eran de menor medida es decir las más grandes están a menor distancia y las más pequeñas están a una mayor distancia con el tamaño a mayor distancia también mengua la cantidad de los moais encontrados a una distancia de 6 kilómetros de las canteras de media es donde más 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 moais se encuentran siendo más limitada ya la cantidad de moais que se encuentran a una mayor distancia entonces la técnica para el transporte hay 5 técnicas que más o menos 5 autores diferentes a lo largo del tiempo 5 arqueólogos que han trabajado en la isla han ido proponiendo pero básicamente el sistema que se piensa es o bien mediante algunos trineos estirados por personas salados por personas o bien la segunda posibilidad que hay es mediante troncos de madera que fueran que fueran bueno que fueran rodando y que sobre las mismas transporte para para lo mismo se han hecho también que eso se puede encontrar por youtube se han hecho experimentos de arqueología experimental y se comprueba que incluso estas grandes estatuas de las pesadas no eran ningún gran experto con ninguno de los dos sistemas el conseguir su su el mover las mismas y se ha de decir que exactamente como se hicieron como se movieron no se sabe la manera exacta porque los restos de árboles evidentemente se han perdido si había algún tipo de tronco de árbol si había algún tipo de trineo se ha perdido y lo único que queda es especular sobre la forma pero sí que hay muchas formas racionales en las cuales los moáis podían hacerlo de hecho se ve se ha encontrado que muchos de ellos han sido ejecutadas y dejadas por la zona pero también desde desde el año 2005 se perdón otro investigador que trabajó que ha trabajado en la isla también mediante análisis de arqueología espacial ha podido ver que es posible que estos moáis que supuestamente han sido abandonados posiblemente no fueron abandonados sino que marcaban límites fronteras entre diferentes poblaciones es decir es posible que estos moáis además de otras funciones religiosas y rituales tuvieran también una función muy importante que fuera la de separación entre territorios de pueblos diferentes entonces ha hecho unos estudios también publicados en la revista Antiquity hace una década en el que él de alguna forma afirma y por los mapas podría ser que dichos que dichos que dichas esculturas podían tener que ver con los recuerdos imprecisos captados por alguno de los primeros exploradores europeos allá sobre límites que algunas personas de las islas se acordaban entre diferentes pueblos de las islas y es posible que se acomode lo uno a lo otro y entonces bueno tiene su gracia el eso el pensar que igual el misterio no lo fue tanto que los mismos los mismos habitantes de la isla de Pascua fueron ellos los culpables de haberse cargado su propia isla mediante la construcción de todos estos gigantescos esculturas que estas gigantescas esculturas se hicieron por algún tema que ahora se ignora exactamente el motivo del mismo pero es posible que estuviera relacionado con temas tribales de fronteras y de ancestros de cada pueblo de los que estaban en la isla y que eso que posiblemente lo que aquí estamos viendo es como los mismos seres humanos pese a la belleza que somos capaces de crear con todo eso con un trabajo poco cuidadoso con nuestro entorno pues nos lo podemos cargar perfectamente y bueno esto sería todo agradeceros de nuevo vuestra presencia de aquí hoy y en fin como siempre si hay algún tipo de pregunta alguna cuestión que hacer quedo a vuestra entera disposición un aplauso entonces a partir de ahora si alguno le ha quedado alguna duda consulta al respecto ya que tenemos aquí el lujo de contar con Alfonso nos puede contestar cualquier cosa que queráis preguntar así mejor bueno José se pesa el voluntario a lo mejor te pongo en un compromiso Alfonso porque en realidad es para que especules un poco a mi hay una cosa que me llama mucho la atención de la seguro historia y es lo abundante que es me da la impresión de que pones la televisión y es más fácil ver un programa sobre seguro historia que un documental sobre historia y esto en física por ejemplo entiendo por qué los físicos me da la impresión de entender por qué los físicos son víctimas de esto porque la física puede ser muy abstracta y un poco extraña entonces es más fácil recurrir a cosas pseudocientíficas pero en el caso de la historia no acabo de entender el por qué porque cuando lees por ejemplo la historia de Mesopotamia me parece una cosa completamente fascinante y no veo muchos documentales sobre la historia de verdad de Mesopotamia y veo muchas tonterías pseudohistóricas entonces están haciendo los historiadores algo mal no lo explicas bueno hay una frase de Goitizolo yo la primera vez que 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 leí algo sobre primero leí sobre sobre cuando leí sobre Pacal lo primero lo leí fue sobre en texto de Daniken pero pasados los años leí un texto de José Agustín Goitizolo el poesta que que criticaba diríamos las hipótesis de Daniken lo cual es curioso y tenía una frase final que en la cual él decía frente a las a él se sorprendía de algo así la frase no me acuerdo porque ahora tal decía frente a la ciencia ficción dice no hay nada más bonito que estudiar lo que es la vida en sí mismo ¿no? por ciencia ficción él no se refería diríamos a Ray Bradbury sino que se refería a la pseudo historia y a la pseudociencia pero él le llamó la ciencia ficción en el sentido que era ciencia inventada no se refería a ciencia ficción como género literario pero dice algo así dice frente a la ciencia ficción hablando de la pseudo historia y todo eso dice a él le asombraba porque no era más bonito que el estudio de la vida a mí básicamente me pasa eso creo que cuando uno ve perdonad porque supongo que igual hay gente que la apasiona Harry Potter uno piensa que más bonito que hacer así y conseguir un efecto es pensar en el ingenio con tu cerebro capaz de hacer lo mismo como decía creo que era Arthur C. Clar cualquier llegará un momento en que cualquier tecnología será completamente imposible diferenciar de la magia a mí es lo que me pasa con el mando a distancia con el que abro el coche es decir si hace unos años hubiera visto alguien que abría un coche con un mando a distancia hubiera pensado que es magia pues eso cada poco a poco es verdad que la tecnología pero claro yo atribuyo mucho más mérito a esa tecnología que no al hecho de tener una varita mágica que está cogida de un árbol de no sé dónde y que y que digamos por una serie de gente que tiene unos poderes mágicos para hacer la cosa lo bueno que tiene la ciencia y lo que tiene la vida es eso que todos podemos ser protagonistas y en el fondo somos cada uno de nosotros los responsables digamos de intentar la vida también te marca por otras cosas pero que podemos ser un poco responsables de llegar a muchas de las cosas entonces lo que tú dices no hay nada más bonito que el estudio de Mesopotamia de cualquiera de los pueblos que estuvo por toda la zona de los Entre Ríos de Tigris y Elufates desde hace más de 10.000 años no hay nada más bonito que incluso leer sus fantasías todo su mundo porque realmente es fascinante que no hace falta el inventarse todo esto para pero claro es mucho más sencillo todo esto es un mundo mucho más sencillo es un mundo que si uno está supongo por la tarde después de haber trabajado todo el día después de haber pensado empezar a ver datos muy complejos sobre cómo se creó las cosas a veces te obligan a pensar demasiado pero en cambio una hipótesis como esa de que de repente al final de la película te llega alguien que es el que te ha costido la pirámide y no tienes que pensar más porque si lo han hecho los marcianos ya está bien ¿no? pues creo que es lo que a alguna gente le puede llegar a gustar pero a mí me parece asombroso porque es fascinante realmente cuando uno empieza a moverse y se da cuenta que las canteras están ahí al lado que no se equivocó tú calcula lo que es curioso Diodoro Ciculo creía que las canteras estaban en Arabia es decir habían pasado dos mil años él no tenía ni idea ni había habido excavaciones pero es curioso él creía que aquellas piedras y no, no es que la realidad es muy prosaica pero cuando uno la investiga uno es capaz de sacar unos datos maravillosos de la misma y si yo también opino que la verdad es eso las máquinas disculpe cualquier pregunta espero no rollarme tanto cuando Heródoto habla de cómo aquellas aquellas grúas van subiendo las piedras es que la tradición constructiva griega de hacer los grandes templos que ellos tienen no sé si habéis estado en Sicilia Sicilia es una isla que tiene los templos más grandes del mundo los templos griegos más grandes del mundo ellos y los turcos y la costa turca están los templos griegos más grandes porque eran los de Sicilia eran los nuevos ricos hicieron unos templos bestialmente grandes entonces Heródoto que conocía porque era una persona culta había visto eso cómo se construían diríamos los grandes templos y había visto cómo grúas cogían piedras similares en tamaño y en peso a esos y las levantaban hasta la parte de arriba de los templos y podéis si veis los templos que hay en Sicilia que son del siglo VI antes de Cristo subir todo lo que es la parte de arriba del frontón las piedras esas hacía falta unas máquinas y un ingenio y un de todo entonces suponer que ese mismo modelo se aplicaba a las pirámides es completamente racional que es lo que ellos hicieron pensar soluciones racionales que fueran correctas o no no se sabe pero eran racionales ahí había una pregunta Sí desde el punto de vista geopológico la sociedad en el momento tiene una grave dificultad para afrontar una empresa no esa y sin embargo 20 años ahí me parece muy poco para que con la fuerza humana esto salga adelante en otra parte ya en ese momento aunque estamos hablando de hace bueno de 2500 antes de Cristo vale pero se podía documentar y no está la pregunta es de su experiencia que que este agante vergonzoso no le queda a la historia para ocultar que difícil duro y depredador pudiera haber llegado a ser la construcción de esa pirámide te hablaré como arqueólogo el momento culminante en la vida de un arqueólogo es cuando hunde a otro es decir cuando de golpe alguien está defendiendo no sé que muchos estén dedicados a la ciencia pero son unos momentos culminantes en la ciencia cuando tú compruebas que alguien está diciendo algo que no es verdad y porque tú tienes una prueba que lo demuestra es decir el construir las carreras en las universidades entre grupos de profesores muchas veces es una carrera por el conocimiento pero muchas veces también está teñida diríamos porque para alcanzar según qué plaza si tú eres capaz de demostrar según qué tal o sea no hay confabulaciones de historiadores porque hay miles y miles de historiadores es imposible o sea pensar que la universidad en primero te enseñan silencio si encontráis diríamos una nave extraterrestre en una excavación eso no podría ser hay miles y miles y miles de excavaciones continuas por todo el mundo equipos que llevan excavando en Egipto desde hace más de 100 años en Pompeya y Herculano por ponerse un ejemplo hay excavaciones desde hace 250 años fueron iniciados por un rey español Carlos III que en aquel momento excavó allá en Palenque hay excavaciones de diversas zonas desde hace también unos 250 años en algunas zonas es decir pensar que hay un mundo de secretos que va pasando de arqueólogos padres arqueólogos hijos para que nunca salga nada de eso eso es imposible porque además conocí a mi hija cualquier cosa que supiera que pudiera decirlo y dejarme en mal lugar seguramente lo diría eso no puede ser es decir ojalá fuera así porque ya digo para mí sería una experiencia fascinante el encontrarme de golpe pues que eso que es verdad que fueron marcianos porque esta realidad es maravillosa digo marcianos o cualquier otro no no yo he entendido que no hablaba de marcianos es el emisor el que ya teniendo escritura solo te quedan dos cosas y además con dos mil años de... no pero sí que hay no pero sí que hay hay un montón yo lo he intentado mostrar pero igual no queda claro hay un montón de bajorrelieves que están mostrándote cómo la están haciendo los únicos que no hay bajorrelieves la única parte que no está documentada es el cómo subían las piedras de abajo arriba pero no se excluye que se encuentren pero es el único problema todo lo demás lo habéis visto cómo lo mueven está todo claro se saben las canteras se sabe cómo las cortaban se saben los materiales hay hay digamos hay bajorrelieves en que muestran cómo se tallaba la piedra está todo documentada la única cosa que no está bien documentada hemos encontrado rampas o sea que hubo rampas en Egipto se sabe hemos encontrado inscripciones el mismo Heródoto cuenta que él leyó una inscripción en que hablaba lo que había costado hacer aquello y no ve nada raro es decir que es que no hay nada raro el problema es que no hay nada raro y que claro y si se ha perdido lo que era raro claro mala suerte claro si solo se ha perdido es decir todo lo que es raro que pudiera ser que diera la casualidad de que estuviéramos viendo solo que la historia haya preservado pues lo normal pero eso no es así es decir aparentemente las excavaciones y excavación tras excavación arqueológica de equipos polacos equipos rusos equipos estadounidenses equipos españoles de todas partes solo hacen que corroborar la lógica y de alguna forma mejores datos que se puede encargar a otros profesores pero simplemente desde la racionalidad yo quisiera hacer notar un momento hacer notar que a lo largo de la historia la explicación de los extraterrestres no aparece hasta mitad del siglo XX cuando Heródoto por ejemplo habla de la construcción de las pirámides empieza a pensar cómo se haría con grúas considerando ya desde una base racional que eso lo han hecho los egipcios no tiene ninguna duda ningún historiador a lo largo de 4.400 años tiene ninguna duda que los egipcios han hecho las pirámides hasta que no llega el tema de los platillos volantes en 1956 o 1954 por ahí o sea es una cosa relativamente moderna y ni siquiera se ha pensado en dioses ni en ninguna explicación mágica hasta hace 4 días había una palabra ahí y luego ahí perdón pues por ahí había dos palabras ¿qué es tu opinión de Deniken? ¿la opinión de Deniken? bueno a los 15 años era una perdón sí a los 15 años era 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 una opinión absolutamente favorable a Deniken es que era era mi ídolo es decir que que había descubierto todo un complot increíble mundial de ocultar pruebas claro nosotros antes yo no hablaría de las líneas de Nazca en Nazca claro te las presentaba te presentaba también un montón de cosas que eran que cada una de esas cosas eran misterios pero es muy curioso porque cuando después uno soy historiador como comentaba antes especializado en arqueología pero claro cuando estudias a José de Acosta José de Acosta es un jesuita español que está en América escribe una historia natural que es maravillosa en el siglo XVI pasa por la zona de las líneas de Nazca y le da una explicación racional a las líneas de Nazca él no tiene que inventar que había globos aerostáticos ni nada por el estilo sino que él da una explicación que él cree que por cuestiones diríamos religiosas de esa gente hizo esas grandes figuras pero en ningún momento supone que digamos que tuvo que hacer ninguna cosa extraña para crearlas Deniken lo que fue diríamos grande porque en un momento dado fue capaz de a un montón de gente en todo el mundo de juntar una serie de trabajos que además en muchos casos eran trabajos previos a él hechos por grupos de franceses por grupos de rusos Deniken aparte con cosas propias también hay que decirlo que él las pone es capaz de crear toda una teoría lo de recuerdos del futuro por ejemplo que está muy bien está muy bien escrito además es muy ameno muy bien documentado fotográficamente él creo recordar que hace tiempo que no lo leo él viaja además por todo el mundo lo cual es un libro interesante cuando uno tiene 15 o 16 años el problema que tiene es que cuando de golpe empiezas a ver las pruebas sobre lo que se asienta lo que él dice te das cuenta que es un libro de ficción o sea no es un libro de ciencia no es un libro basado en datos que tú puedas comprobar no es un libro que de alguna forma él se preocupara mucho en saber la verdad le colaron muchos goles como las piedras de Ica por decirlo así las piedras de Ica son unas piedras que se encontraron en la zona de Ica en el norte de Chile y que eran y que las mismas se habían reproducido dinosaurios y seres humanos y se comprobó años después que habían sido hechas por las habitantes de la zona porque uno las hizo la vendió que otros empezaron a hacer piedras de Ica y iban vendiéndolas como locos y al final se pudo comprobar y le colaron bastantes goles por ese tema y luego por darle una apariencia de diríamos de misterio a muchas cosas que cuando uno conoce las culturas en profundidad se da cuenta que tal misterio no existe pero sí que hay que investigar mejor y hay un trabajo y tal pero desde entonces la ciencia ha avanzado muchísimo y sus libros continúan ahí igual petrificados Daniken tampoco no sé si escribe pero quiero decirte que él no ha avanzado dando más apoyo a sus hipótesis pero en cambio la ciencia ha avanzado diríamos muchísimo en otros aspectos y eso realmente es uno de los problemas que tiene una nota es que Erich von Daniken tenía en uno de otros libros los propios dioses tenía un aeropuerto hecho a escala de forma perfecta dentro de las líneas de Nazca y luego cuando uno iba a las líneas de Nazca resulta que era la pata de un águila entonces eso lo descubre no sé qué investigador y Daniken va quedando cada vez más para abajo llegó a crear una especie de parque temático en su país natal que es en Suiza pero que cerró a los tres meses con lo cual quiere decir que Daniken está yo estuve en Interlaken lo vi por fuera porque era muy caro pero no la cosa no prometía lo cerraron lo abrieron lo cerraron pero creo que estará todavía pagando deudas pero bueno aquí tenemos cerra mítica ¿no? irse muy lejos no quería preguntarte una cosa bueno primera que me llama la atención de todo el mundo sobre todo cuando hablo con escépticos de la primera ola que todos empezasteis con Daniken con Jiménez del Oso y luego cambiasteis que me parece muy bien pero por ejemplo la gente que lee a Daniken una pregunta muy simple si lo hicieron los extraterrestres las pirámides no sé haber puesto un ascensor o lucecitas o algo esto a nadie le llamó la atención nunca si, si eh si es la pregunta que yo iba a hacer ¿cuál es el objetivo de una civilización que atravesa de la galaxia llega a Jiménez y hace dos pirámides o tres pirámides y no le pone luces sí disculpa eso es que decís es cierto pero si te recuerdas más empleadas que las pirámides en las películas de ciencia ficción futurista ninguna Stargate acordaros la última de la patrulla X ya veis el cine que me gusta la última patrulla X también pasa sale de una especie de faraón antiguo que es un en realidad es un mutante que se enfrenta con la patrulla X sale del interior de una pirámide estamos seguros de que eso no es un acertal nuclear que nos va a hacer a saber a saber pues eso eso es verdad sigue despertando sigue despertando todo eso en la gente una sensación de misterio y perdona y es una pirámide quiero decir que no estamos hablando de nada y si sin ascensor sin jardín sin nada de nada y sin luces pero bueno ahora en este trabajo lo que es en un trabajo que acabo de poner que es esa tesis doctoral que se presentó en Barcelona disculpa se dice que había una esfera por encima y que eran mucho más cosas a saber si un día se encuentra el ascensor segundo perdón perdón sí en historia y en ciencias sociales ¿cuánto de lo que se cree o se asume puede ser pseudo historia o pseudo ciencia? no te estoy hablando de Daniken por ejemplo alguien que investigara ahora cosas como el papel del rey en el 23F ¿no crees que tenemos mucha pseudo historia que nos la dan como historia y que solamente nos fijamos en Daniken bueno es una es decir al igual que pasa en todos los campos hay un campo que son los datos y esto es lo que tú levantas encima de los datos y eso pasa en cualquier campo del conocimiento ¿no? una cosa es esta mesa entre comillas y otra cosa es lo que tú eres capaz de especular sobre esa mesa es decir en historia eso tristísimamente se da muy frecuentemente es decir que la gente en base a cuatro datos os pondría un ejemplo que me parece curioso esto lo hice en una revista World Archaeology cuando yo estudiaba arqueología que era más o menos en el tiempo que se procede de la arqueología que ahora se está estudiando en las universidades bueno en aquel tiempo me acuerdo de un artículo que me pareció muy interesante es en en Australia en una de las islas de la Polinesia un antropólogo australiano estudió uno de los pueblos que había en determinadas islas no me acuerdo cuál y al mismo tiempo un arqueólogo en base a los datos de la arqueología hizo una investigación arqueológica de los restos diríamos de sus estructuras de hábitat y tal las conclusiones de ambos fueron diferentes o sea todo lo que la memoria de la gente le había explicado a uno era diferente de lo que los restos arqueológicos permitían determinar la misma cultura es decir primero lo que sabemos de los pueblos de la antigüedad con lo que realmente les pasó posiblemente tienen muy poco que ver pero es verdad que la única manera que tenemos de llegar a los mismos es mediante la arqueología que es la única forma racional la investigación de los retos del pasado pero es verdad que todo el edificio que se construye por encima de la arqueología de esas piedras estas cerámicas en muchas ocasiones puede estar sometido a grandes dudas porque nos hemos perdido en muchos casos el factor de la gente en los pueblos más antiguos y en cuanto a lo moderno viene a ser absolutamente lo mismo lo que puede significar la frase ni está ni se le espera yo te puedo decir que este año son los 25 años del IBMCP y me he encargado simplemente de hacer un pequeño artículo sobre la presencia en los medios 25 años gente que todavía está en su gran mayoría y cuando he empezado a preguntar pues cuando se inauguró quien vino a hacer el discurso y tal he tenido 10 versiones diferentes incluso yendo a la hemeroteca he encontrado artículos que decían cosas diferentes y estamos hablando de 25 años si tenemos que hacer historia a partir de 2000 3000 o 4000 años pues claro yo quería hacer una pregunta es la verdad es que por ahora usted tiene la palabra ahí un segundo que la va si no le llama la atención que una civilización como la agencia tan obsesionada o o que le gustaba tanto grabar y dejar constancia escrita de todo hagan algo como las pirámides de Egipto y solamente encontremos grabados o pruebas de como digamos generaban la materia prima esos grandes bloques como los movían y demás y de la parte digamos más exitosa o de la parte culmen de su obra no encontramos nada eso por una parte y por otra parte me ha llamado la atención o sea que nos hemos movido en la charla mucho del blanco al negro o sea queda muy gracioso lo de los luces y los ascensores de los astronautas y todo eso nos da mucha risa pero por otra parte tampoco hemos hablado de de hipótesis o de pruebas científicas que den explicación a temas como el que ha comentado usted de las líneas de Nazca o quiero decir en esa época la palabra o el verbo que más se ha escuchado hoy ha sido suponemos pensamos me parece tenéis que creerme yo creo hemos creído o sea hemos criticado mucho la gente que nos quiere vender haciendo el abogado del diablo la hipótesis mágica pero realmente tampoco sabemos dar explicaciones científicas de cómo realmente a día de hoy que se supone que sabemos tanto de tanta tecnología de cómo se ha hecho algo entre comillas tan simple como la vida la única duda con la es decir primero el por qué claro la primera el por qué no hay más textos que hablen de o sea yo lo que no puedo hacer es especular hipótesis por qué no hay más textos lo que sí que te puedo decir es que es verdad que no los hay pero ni siquiera los hubo dos mil años después ni siquiera tres mil años después es decir ahí hay árabes viviendo durante mil años y no pero es que ellos tampoco se preguntaron cómo lo habían hecho es decir no tenemos diríamos lo que te quiero decirte es que lo que a uno le puede llegar a interesar o a uno no le puede llegar a interesar eso es un muy curioso es cierto que no están es verdad que hay muchas 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 cuestiones que están explicadas perfectamente pero diríamos a los los griegos que tuvieron toda la parte norte de Egipto desde la época de Alejandro Magno todo el tiempo del helenismo tuvieron en toda la parte norte de Egipto durante casi mil años estuvieron por allá controlando aquella zona hasta la llegada de los árabes solamente tenemos a Diodoro Sículo tenemos a Heródoto que habla del tema y tenemos luego menciones de ciencias de pirámides en Pinio el Viejo un latino ningún romano más y fíjate lo que montó allí César y lo que montaron allí otros no hablan del tema porque ignoro la razón de ello pero no es interesante hemos encontrado lo que es la máquina de Antiquítera que es un resto una especie de reloj astronómico encontrado en un navío hundido y es una cosa de la que no hay mayor rastro del mismo es decir ¿por qué hay misterios? porque son misterios es decir hay cosas que no sabemos por qué se produce pero no nos permite especular diríamos sin base que eso es lo que no se debe hacer es decir uno tiene que especular en todo caso mediante una serie de datos racionales que sean diríamos que nos podamos intercambiar entre tú y yo y que podamos estar de acuerdo lo que no puedes explicar una cosa por una cosa más oscura por una cosa más complicada de creer entonces sí que hay un montón de pruebas científicas sobre todo lo que he dicho una charla de divulgación no se emplea hay un montón de revistas científicas en los que todo esto que yo he explicado te lo puedo facilitar porque lo más lo tengo aquí y sé que está todo perfectamente explicado de cómo en el tema de los Moais cómo investigaciones que además están reportadas en la revista Antiquity por equipos de una serie de novedades inglesas hacen análisis espaciales imágenes desde el espacio comprobaciones con talleres experimentales de todos estos temas todo esto está más o menos no hay ninguna complicación el cómo se movían las piedras en el mundo de las pirámides y cómo se hacían las mismas tiene muy poco misterio es decir si has estado has podido ver la charla desde el principio puedes ver que las canteras están al lado se ve cómo las mismas están cortadas se sabe cómo se hicieron las mismas hay reproducciones de cómo las cortaron hay reproducciones de cómo trasladaron la única parte que es la parte que no está documentada la única parte que no está documentada porque simplemente es cómo elevaron las piedras pero ahí para ti es fundamental para mí no lo es sinceramente no, no lo que te quiero decirte claro es decir disculpa un momento no hace falta que debatamos con este señor si que eso luego porque por ejemplo en un templo griego traeme una prueba de cómo levantaban las piedras de un templo griego griego pero espera de una catedral gótica una descripción no, no perdona una descripción de cómo levantaban las piedras en una catedral gótica es que no lo hay es que hay teorías es que de una catedral gótica no, no de los mecanismos de elevación no no, no no lo hay relativamente poco por ejemplo ahora en la catedral de Toledo se ha encontrado una noria de agua para ello y no se sabía que se elevaba así fíjate por ejemplo dime pruebas científicas históricas de rastros de la existencia de Jesucristo hay uno del siglo IV y retocado es que me da igual o sea los extraterrestres a mí me van a usar risa igual que ustedes pero tampoco tenemos pruebas científicas que expliquen cómo lo hicieron es lo que yo quiero decir o sea como a mí los extraterrestres me generan mucho cacho en el cual o sea quiero decir que no estoy defendiendo que vengan los extraterrestres a la ciudad pero tampoco estamos estamos un poco diciendo esto esto me hace mucha risa lo que comenta pero tampoco no pero eso yo lo he dicho yo lo he dicho lo que me sorprende es que esté diciendo lo que yo he dicho yo he dicho que no queda claro cómo lo subieron lo he dicho yo no lo he dicho sí sí no es que no queda claro es diferente es verdad que no lo sabemos pero no queda claro hay varias hipótesis al respecto yo creo que las hipótesis que hay ahora son mejorables y se deben mejorar pero hay dos vías para mejorarlas y entonces posiblemente la vía que hasta ahora ha sido capaz de determinar todo el resto del proceso todo el resto del proceso y que se puede documentar paso por paso desde que se hacen los bloques de piedra hasta que hay en arriba la vía que dice David no no sí claro pero ya te digo que hay hipótesis al respecto bueno pero eso es una hipótesis que te dices tú sí que había maquinaria eso también lo dice Diodoro Ciculo pero en cambio no lo opina Herodoto curiosamente o sea yo entiendo que tú lo digas también lo dice Diodoro Ciculo en el siglo I a.C. Herodoto en el siglo V a.C. él no defiende él cree que hay máquinas es decir que posiblemente posiblemente haya que sea un tema que admita un cierto debate si había algún tipo de máquinas de madera tal como define Herodoto que puede decir porque son las mismas que están empleando en ese momento en Grecia para hacer los templos griegos son las mismas que él conoce en la costa de Anatolia para levantar los grandes templos que están haciendo en Anatolia y él sabe por referencias que son las mismas máquinas que están sirviendo para elevar los grandes templos en la zona de Sicilia es decir posiblemente él sí que sabía que eso era posible y posiblemente supuso que tal que esté equivocado o no no pero que sepas que máquinas como estas en la antigüedad las podía haber porque no había ningún problema si eran máquinas diríamos si eran mecanismos de madera eso no es ningún tipo de imposibilidad técnica eso era eso podía decir ahora si tú me preguntas ¿tú sabes que si hubo o no hubo? no, eso no lo sé eso no lo sé eso ahí te admito que eso no lo sé pero no me cuesta nada admitirlo que no lo sé o sea lo que una cosa es no saber y otra cosa es de golpe atribuir ese no saber a cualquier cosa rara porque lo que uno tiene que hacer es cuando uno defiende una hipótesis y diríamos es las pruebas que avalan dicha hipótesis yo con todo el resto del proceso no tengo dudas aquí tengo dudas y eso que hay hipótesis hechas por científicos en que las he visto y a mí les encuentro problemas el tema de las rampas las curvas subir por ahí lo veo complicado lo veo complicado ¿se pudo hacer? ellos creen que sí yo la verdad es que lo dudo pero que lo dude no quiere decir que no se puede hacer no quiere decir que no se puede hacer sino que sencillamente a mí me parece que posiblemente va a haber que investigar mejor y en los próximos años alguien encontrar exactamente la forma lo que ha hecho Davidovich con geopolímeros para intentar dar una explicación que pueda ser que sucede tampoco me la creo mucho pero son propuestas racionales en la medida en que es fácilmente descartable o no porque él lanza una hipótesis se investiga esa prueba se comprueba si no es cierta se tira la basura y si es cierta se continúa con ella porque no sabemos hay un misterio insondable eso no tiene sentido y con el resto de cosas la única duda que he puesto yo es cómo elevaban las eso porque no lo sé pero que ya te digo que en la antigüedad métodos para subir piedras había un montón y simplemente que en este caso concreto la verdad que no lo sabemos y por eso es la excepcionalidad de las pirámides ese enorme tamaño que tienen esa brillantez en su ejecución y en todos sus rasgos está muy bien hecha pero eso no permite ir mucho más allá de eso no permite ir mucho más allá de eso yo le doy un voto al ingenio humano antes que a a la presencia hay una palabra ahí ¿no? bueno yo voy a retrasar otra vez la conversación un poco a Muret cuando ha hecho la pregunta de por qué estaba la asistencia a la bomba y que yo también estaba muy asistencia a la bomba y que en España también había mucho me explicaré ¿por qué? porque eso también es una historia o sea es historia y a lo mejor uno lo ha vivido ¿de toda la historia sagrada? ¿era la historia sagrada? no o se me ha olvidado pues aquí éramos verdaderos expertos en historia sagrada entonces saltar de la historia sagrada a Don Daniken era lo más sencillo y eso es una explicación antropológica no era otro broche no era otro curiosidad no, no si yo también si es solamente un sarcaste que en los años 50 de los años 60 aquí se vivía la historia sagrada y esa no necesitaba ni marcianos ni nada ya tenía su propia explicación entonces que luego ni a los marcianos era un salto científico brutal ¿sabes? o sea que yo dije eso es lo que te quería decir ese contesto hay que haber prohibido para saber por qué a él le gustaba a Don Daniken y yo también leía a Don Daniken todos los que nacimos alrededor de esa época era simplemente por la discusión esta que ha habido pues ahondar en que no saber algo no es un problema ya está hay muchas cosas que no sabemos pues es un desafío iremos viendo a ver si podemos averiguarlas o no yo trabajo en biología hay muchísimas cosas que no sabemos ¿por qué han pasado? pues no lo sabemos algunas las hemos averiguado muchas y cuando las hemos averiguado porque hemos tenido evidencias y a partir de esas evidencias hemos dicho vale ha sido así en otras ha habido discusión todavía no están claras hay hipótesis pero no está claro y en otras no tenemos ni la más remota idea pero eso no es un problema uno debe de vivir tranquilo con tener dudas el problema está en plantear una hipótesis para rellenar un agujero en el conocimiento sin tener el apoyo de evidencias o de una lógica que nos lleve desde esas evidencias a la hipótesis pero no veo cuál es el problema de no saber algo no sabemos cómo se subieron las piedras pues me parece un desafío para los historiadores para que sigan buscando a ver si averiguan o mediante la ortología o leyendo papiros a ver si al final se averigua pues sí está muy bien ahora sabemos por ejemplo cómo vivía la gente que construyó las pirámides entonces sabemos hasta hasta que hasta hemos visto las bacterias de la peste que tenían sus pulgas lo cual es es mucha precisión en el saber es decir lo que a mí me parece asombroso ser capaces de determinar que ya contenían las ratas del Nilo ya tenían pulgas que tenían eso esta semana he estado leyendo relacionando la historia y la genética empiezan a averiguar qué gente vivió en las cuevas que han estado habitadas sin que haya ningún resto humano simplemente coges tierra secuencias el ADN que queda en la tierra normalmente porque la gente ha hecho sus necesidades allí o porque alguien se ha muerto allí y han averiguado qué gente de qué población vivía allí secuenciando el ADN que queda desde hace unos 60.000 años o así se ha llegado hasta ahora hemos averiguado qué gente vivía en las cuevas sin que haya ya ningún resto de ningún huesecito nada simplemente la arena las cosas van avanzando y poco a poco vamos a estar averiguando cosas de alucinante bueno vamos a estar de investigación de alguna manera que los astronautas estos venían del espacio se emparentaban con las hembras y hacían eso que ¿cómo ha quedado el ADN? ¿cómo ha quedado el ADN? dentro de la asociación también necesitamos para los socios para una revista y aquí para ejemplares las dos primeras personas que pidan una se la regaló ¿alguien quiere una revista de la asociación para leer? una para allá y ahora una pregunta que había por ahí a mí lo que me alucina que esta parte de todo lo que tenemos es si se sabe algo acerca de qué mentalidad podrían tener los unos los otros y los demás allá de toda la gente la de todos los pueblos y los que has comentado para meterse en semejantes pollones la isla de Pascua que nazcan las pirámides porque aquí ya sabemos un poco por donde van las cosas hemos tenido la movida en la ciudad de las ciencias por ejemplo y tenemos un poco una idea pero a mí me gustaría o sea me llama la atención que el personal que además vivía pocos años se les ocurra meterse en semejantes pollones es y los otros la verdad es que no estoy muy seguro porque cada época tiene su razón su manera de ver las cosas y de enfrentarse a sus problemas pero en general suele ser un problema de ego es decir que que cada uno en broma todo el mundo quiere tener su pirámide es decir pero eso pasa con todos los seres humanos es decir que uno se encuentra en muchos lados que que el que puede en los pueblos que si uno ha hecho un polideportivo el otro hace un polideportivo 14 veces más grande yo en en Cataluña arriba en la zona de en la Sardaña está al lado de la frontera con Francia está Pucherdá allí hay hay mi hija juega fútbol sala entonces hay un torneo cada año de fútbol sala mi hija subió a jugar entonces es increíble porque hay pueblos y la cifra es esta de 200 300 habitantes hay un montón de pueblos son muy pequeños los pueblos que tienen pistas polideportivas en que la pista es de parquet está cubierta la pista por un techo que puede ser de cemento puede ser de madera y tal entonces tú dices ¿cómo es posible que en un pueblo de 300 habitantes se hayan gastado tantísimo dinero? bueno la crisis viene de tonterías por el estilo o sea que no solamente pueden ser las que por aquí tengáis sino que la tontería ha llegado mucho más lejos de lo que parece pero en muchos casos fue la voluntad de ciertos cargos públicos en llegar más lejos y entonces yo no sé por qué los egipcios hicieron hicieron cada uno su pirámide pero posiblemente de alguna forma habían dos intentos uno de demostrar poder por parte del jefe y en la otra parte bueno pues el porque yo lo valgo en el caso de en el caso de Palenque realmente Kinnish Kambalán que es el momento más fuerte de la ciudad de Palenque posiblemente lo hizo simplemente por una demostración de poder y de prestigio por parte de su familia loando a su padre de alguna forma bueno genera diríamos un más poder para él mismo y tal y en el caso de los de los moáis parece que está vinculado por lo que se cree ahora pues ya digo basado en tradiciones de gente que no sabemos hasta qué punto lo que dice cierto o no está relacionado con temas tribales de ancestros de fronteras y cosas por el estilo pero básicamente en muchos casos lo que hay ahí es a ver quién lo puede hacer más grande realmente vamos pero no tengo mucha idea ¿qué? ¿todos los faraones y egipcios? no 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 hay muchos tipos de monumentos hay más tabas hay muchos pero lo que te quiero decirte lo que sí que hay es ahora no me acuerdo pero hay más de un centenar de pirámides diferentes que hay desde a lo largo de unos de unos 1500 años se hacen pirámides las primeras son las más grandotas pero después poco a poco menguan de tamaño supongo que la cantidad de pasta que tenían era menor ¿alguna pregunta más? sobre un poco más sobre la arqueología experimental o sea para hacer estos tipos de estudios tienes que irte al sitio o también lo puedes no lo puedes una cosa en arqueología experimental por ejemplo hay un vídeo en la Mar de Divertido sobre cómo mueven un moai con cuerdas una teoría en arqueología experimental acerca de que movían en vez de con troncos con cuerdas y hay un vídeo en el que 12 o 14 personas con cuerdas mueven un moai que es una escultura como de 12 metros de pie y la van moviendo con cuerdas y se ve al moai saltando y es divertidísimo hay una de las hipótesis que decían que lo movían pero yo no sé cómo funcionaba que era bueno como son cilindros básicamente que lo movían así que lo iban moviendo con cuerdas de derecha haciéndolo avanzar es decir con las caderas moviendo las caderas así como se bailaron al despacito pues el caso es eso que lo van que lo mueven por diversas es decir la arqueología experimental yo no he hecho nunca pero es muy divertida pero muy divertida o sea porque en el fondo es un juego es comprobar diríamos los ejemplos más sencillos es cómo se hacían los arcos con los elementos que había en un determinado sitio si era posible hacerlos hacer fuego el hacer tallado de no sé qué no sé cuántos entonces todo eso suele estar documentado hay un montón de vídeos en youtube que intentan demostrar diríamos cómo se mueven moais como él ha comentado cómo se hacen otro tipo de temas cómo se pueden hacer inscripciones diríamos hemos hablado antes el cobre es muy mal material muy malo entonces bueno pues hay gente que con cobre hace determinadas cosas de la antigüedad para comprobar que realmente era mediante cobre que se hacían determinadas bajorrelives o cómo se puede tallar piedra dura mediante ciertas cosas pues hay gente que mediante arena mediante esa es realmente interesante porque es una forma ya no solamente el saber diríamos de que esto debió ser así sino que hay gente que comprueba que realmente es posible hacer fuego con dos sílex porque eso lo hemos estudiado todos que es posible hacer fuego con sílex pero bueno hay gente que de repente arqueólogos que dicen voy a comprobar si realmente es verdad que se puede hacer fuego con sílex y se comprueba eso sí que lo he hecho yo y es muy es realmente fácil cuesta un huevo pero se puede bueno por lo menos a mí es decir que se puede llegar a hacer y se pueden llegar a hacer muchísimas más cosas mediante arqueología experimental de comprobar todo lo que se va se va haciendo todas las hipótesis se intentan validar mediante comprobación y no hace falta que sea in situ es decir lo que has comentado antes en realidad aquí puedes intentar mover un moai coges una figura cilíndrica de un tamaño determinado y la intentas mover lo difícil es encontrar una figura cilíndrica de 10 metros de 12 toneladas de peso pero bueno si la consigues pues ya está pero sí que se ha hecho por ejemplo en Inglaterra con el tema de Stonehenge y cosas similares se ha hecho mucha arqueología experimental para intentar comprobar cómo se levantaban las piedras en Stonehenge cómo se movían cómo se cortaban cómo se transportaban desde la cantera original hasta allí y los ingleses son muy dados a este tipo de temas y la verdad que es curioso ¿Alguna pregunta más? Pues nada si están todas las dudas ya saciadas un aplauso y agradecer a Alfonso su presencia y gracias a todos y todas por venir y próximamente os notificaremos la siguiente charla en los medios habituales muchas gracias a todos